¡El pueblo unido jamás se ha vencido! La Unidad Nacional Azul y Blanco presentó 20 puntos claves necesarios para futuras elecciones presidenciales y democratización de la nación. La propuesta se desglosa en cuatro partes que deben garantizarse, como es la justicia y no impunidad, democracia y el retorno de la institucionalidad en el país. Lo interesante de esto es que cada vez más estamos notando una convergencia, una convergencia de todas las fuerzas opositoras de los elementos que deben de constituir una nueva Nicaragua. Porque en la medida que empecé a hablar de que no debe haber reelección, que la policía realmente sirva a los intereses de la población nicaragüense, que tengamos un ejército apartidario, que desarme a los paramilitares, de que haya una democracia plena, de que haya un Consejo Supremo Electoral que cuente los votos y que no se los robe, de que haya un sistema de educación que no sirva para ensalzar la figura de un caudillo. Lo que el pueblo merece es reformar el sistema, refundar el Estado, hacer una Nicaragua para todos y para todas, donde todos esos anhelos que hemos venido construyendo a lo largo de todos estos años y que un grupo de delincuentes nos han obstaculizado el camino, nos han impedido de construir. La propuesta busca crear un marco jurídico institucional que permita identificar a los culpables de los crímenes ocurridos desde abril del 2018 y llevarlos ante la justicia, con el reconocimiento del Estatuto de Roma, que permita llevar estos crímenes ante la Corte Penal Internacional. El punto número cuatro, finalmente, es suscribir los acuerdos internacionales referentes con la justicia y la protección de los derechos humanos. Prioritariamente, el Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional. Hay varios otros tratados, pero el Estatuto de Roma, si nosotros lo hubiéramos tenido suscrito, si hubiéramos sido suscriptores de este tratado, varias cosas habrían sido un poco diferentes en torno a las denuncias internacionales. Tendríamos más acceso a denuncias en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. En estos 20 puntos claves, se establecen rutas de acuerdos y compromisos democráticos, que lograrán depurar a las instituciones públicas de toda afinidad política. Es importante tomar en cuenta que, una vez, incluso saliendo de Ortega, estos grupos armados van a estar en nuestra sociedad. Y desarmarlos no va a ser tarea fácil, porque son los pilares solo los que se sostiene este régimen. La violencia y el monopolio de la violencia no solo está en las instituciones oficiales, como el Ejército y la Policía, también está, ahorita, actualmente, actuando al margen de la ley. Y no nos permite continuar con nuestras denuncias y nuestras demandas de libertad y justicia. Una vez que presenten estos puntos a los diferentes sectores de la sociedad, se actualizará la propuesta con los nuevos aportes. Este documento debe estar listo en 45 días. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.